Hola Hola A ver, vamos tratando de superar la trampa que hicimos la semana pasada y que decidimos toda la hora de una introducción a la que queríamos estudiar Entonces, dijimos que estamos en un punto de la jornada del Zohar en el cual es obligado que lo vamos tratando de entender para que estudiamos con la vida Pero antes de eso o sea el fin me enjagueis con un paréntesis pequeño muy pequeño es decir dice Ramiro Yoná en su perú, Josefa Michelei que hay cuatro hay cuatro modos de conocer a She en realidad son dos pares, son dos cada uno con su teoría y su práctica uno es conocer Menziyut HaShemitvara, son dos misiones dice la primera de las sesenta libros que digamos que eso es una mitzvah ¿cuál es una mitzvah? saber que existe el catorco del jugo que es lo único que existe, que está que reina sobre todo, que no hay otro sobre todo, que no hay otro que él, etc. eso es conocer conocer la existencia de Hashem aparte de conocer la existencia de Hashem hay una cuestión de conocer la Hananaka ¿para qué Hananaka? ¿de qué manera se conduce la creación? ¿cuáles son las reglas de juego? y eso es lo que tratamos de estudiar cuando estudiamos matanistar la cámara se dedica a eso se dedica a estudiar ¿para qué? ¿de dónde proviene la fuerza? ¿de dónde proviene la luz? ¿qué es lo que podemos hacer nosotros acá abajo para ver lo que queremos mover allá arriba? ¿cómo se hace? la concatenación del conocimiento la concatenación de los conocimientos ¿cómo se relacionan los mundos entre ciencias? si para eso es que tratamos de estudiar matanistar, no para ser alguien que se dedica a todos ayer o ayer en otro foro completamente distinto se asustó cuando yo que estudiaban campeonatos si no, pero la gente que estudia como nada dice cosas horribles y interpreta su ánimo para mal que hacen brujerías dejas sugerir cuidar cabalán no tiene nada que ver pero cabalán es tratar de entender cómo opera el mundo y cómo se lo lleva a su finalidad para qué nos puso acá para que no tengas herramientas entonces la semana pasada empezamos apenas dijimos que hoy ya la sincronicidad del tiempo ha quedado igual porque la semana pasada en el año diario estábamos efectivamente en el capítulo 33 hoy ya no estamos ahí pero estamos en una preocupación de la semana pasada y justo el pleno en el capítulo 23 de Tania habla del mismo que estábamos intentando estudiar desde la hoja 4 como ven de la camada y vamos a tratar de recuperar en el punto en que estábamos vamos a pasar a vuelo del pájaro lo mejor que podamos con el capítulo 23 de Tania y después vamos a culminarlo con uno que dice en el capítulo 23 de Tania explicando de modo mucho más fondo y difícil de entender lo mismo que nos explica el bar de la Tania que nos ha dicho y lo paso muy rápido sobre el previo en la semana pasada que el cora en el capítulo 23 de Tania y el capítulo 23 de Tania y el capítulo 23 de Tania que todos los ya vistos previamente en Tania lo que se va a entender especialmente es como es eso de que el capítulo 23 de Tania y la Torah que todo uno no es que son lo mismo sino que como forma de una unidad en Tania y en Tania que existen que aparecen en unasapulturas en un ramal quebradit y en lasapulturas como escritas que las ramas las ramas lasapulturas son las presiones que son las estpiezas que son las пойesas que son las posibilidades que son las primeras de los triunfos como la sensación que son la misión de érno con el respaldo que son las pruebas la parte interior de la intimidad de la razón aérea de la Voluntad Suprema, de la Voluntad de Conocimiento y de la Mitzvot que cumplimos nosotros. Las Mitzvotas que estiman nuestras son la primión, la interioridad de la razón aérea de la Voluntad Suprema de Dios. Y su verdadero deseo, que se inviste en todos los mundos, ese deseo de Conocimiento, en los mundos superiores y los mundos inferiores, para darles vida. La Voluntad Superior de Conocimiento, el razón, se inviste en todo el mundo para darles vida. Y qué es de verdad esa voluntad de Conocimiento, en qué se manifiesta, qué es lo visible de esa voluntad de las Mitzvotas que hacemos nosotros acá abajo. Y de allí es que sale la manifestación, la única manifestación visible, sensible, de razón superior de Conocimiento. Y dijimos hace muchísimo tiempo, en la primera tanda de Shirlin, que el razón es uno de los tres niveles del Keter, del programa de Tzirut, de la Corona en el mundo de la Nación, arriba de todo. Son el guión, es allá, es mucho antes que todo el sistema del Sifirot, en el mundo de Asián, que vivimos nosotros. Que corja yutam, el Shifam, talulbe, ma'asea Mitzvot, shalatajtonimkanodá. Porque todo el Shifam, el fluido sagrado, el alimento que reciben los mundos inferiores, reciben todos los mundos inferiores y los superiores, dependiendo del trabajo de las Mitzvotas que hacemos aquí, cuatro mundos, pero hay muchos mundos, cuatro niveles. ¿Cierto? Pero el Ionit y Tzirut son mucho más que cuatro. ¿Hay cuatro baragotas? Benitzah, shalatajtonimkanodá, yo estoy pasando corriendo, pero acá tenemos gente nueva, así que si hay que interrumpir en el medio, volvemos y funcionamos. Estoy pasando corriendo porque esto lo vimos básicamente la semana pasada. ¿Tienes preguntas, interrupciones? ¿Puede ser bien? Sí. En el ensayo, se llama Mitzvot Bikirman, culebuya primi, le primi otra zona de León. Encontramos entonces que la acción de la Mitzvot y su cumplimiento, aunque no es una buena idea llamarlo cumplimiento, es llevar base a existencia. Las Mitzvotas no existen sino al por vía de la acción. Culebuya primi, le primi otra zona de León. Es una vestidura íntima, la cobertura inmediata a la parte interior de la Ratsona de León, la Voluntad Suprema. Viste, pero viste inmediatamente a la Voluntad Suprema del Señor. Que en el caso de la Ratsona de León, De algún modo que los órganos del cuerpo del hombre, los órganos del hombre, son una vestidura, una vestimenta para el alma del hombre. No tienen otro oficio que eso, son herramientas al servicio de la alma y vestiduras al servicio de la alma. Hubo el terrible cambio y está completamente anulado, no tiene voluntad propia frente a la alma. En el momento en que el alma del hombre decide mover el brazo, no tiene que entablar una negociación con el brazo, porque ese brazo también tiene voluntad de moverse, sino que el brazo se mueve inmediatamente, no tiene una inscripción de inscripción alguna, pero, del mismo modo, lo que acabamos de decir es metáfora de lo que ocurre con la acción de las mitzvot, en relación con la razón de la mitzvot de la que se colocó. Así como en el momento en que mi alma tiene que mover un brazo, el brazo se mueve solo, pero, en el momento en que yo cumplo las mitzvot, que yo cumplo los mitzvot de la Tuna, estoy teniendo esa misma relación respecto de la voluntad superior de Kachorofu. La simetría se aleja, se alejan mucho los extremos, pero en el momento en que lo que estoy haciendo es como que la zona de León es que cada Yehudí se ponga al filín, en el momento en que yo me ponga al filín, ya no me estoy preguntando si yo tengo ganas de poner al filín, estoy diciendo baté, estoy anulando mi razón, anulando mi voluntad para subordinarla a una voluntad superior. A cada uno tiene que preguntarme si a mí se me da la gana de poner al filín o no, yo estoy uniéndome a la voluntad del Creador directamente. en el momento. De Na'asal o Mamá, yo te bufle en el Yamá, y entonces la acción de la mitzvah que yo estoy cumpliendo tiene respecto de la voluntad de Hashem la misma relación que el cuerpo respecto del alma. Mis mitzvot están siendo cuerpo para la voluntad de Hashem que viene a ser el alma que mueve a mis propios mitzvot. ¿Señó ideia? Sí, vamos a ver la cara. No se entiende de nieve. Pero debemos con un撮ón anti-tímco. y así también la partida del Señor es explicar que tenemos el Zohar, la Bretania es una expresión diferente, dice que tenemos el Nespués del Señor y el Nespués del Señor. Tenemos un alma, una parte de nuestra alma que es Hebe Kiroka Bima Al-Mash, que es una porción de Akadosh con Ju directamente y que es como Nehzab, si fuera piedra sacada de una cantera de donde salen las almas altas y eso es lo que se llama Nefesh Ha'elokit, la parte divina de nuestra alma, que es como Nefesh Ha'elokit, que es lo que Shona Zohar se llama Nefesh Ha'elokit, que es la motricidad de distintos sobrevivientes, lo que Freud llama la evolución erótica, es lo que me hace vivir en términos físicos, que se parece mucho a lo mismo que tiene cualquier animal, digo, cualquier criatura que vivienda vida decimos los distintos, ¿sí? Entonces la vestimenta externa de Nefesh Ha'elokit de la alma divina que es la vestimenta externa de Nefesh Ha'elokit del hombre que cumple la mitzvah, que es la fuerza, y es el hombre mismo es llevar a la acción de la mitzvah, que es la voluntad de Nefesh Ha'elokit, y es la voluntad de Nefesh Ha'elokit, y es el hombre que cumple la voluntad de Nefesh Ha'elokit, es como si fuera el cuerpo para la voluntad de Nefesh Ha'elokit, que es el alma de Nefesh Ha'elokit, sino cada órgano de mi cuerpo que utilizo para el cumplimiento de una mitzvah, se convierte en Guf, en cuerpo de la voluntad superior de Nefesh Ha'elokit. ¿Se entiende la trascendencia de esta idea? Esto es impresionante. Un Klee. Un Klee, pero mucho más que Klee, en Buff. Buff es algo que está abriendo. Un Klee es algo que recibe. Un Le Bouche es algo que viste. Mucho más íntimo, mucho más cerca. Lo podemos ver más adelante, vamos a llegar a una celebración más arriesgada todavía, y es que nos hacemos uno nosotros también, con el arriba de todo. Pero eso quiere decir, por eso lo que decíamos la semana pasada o la anterior, no me acuerdo acerca del modo de refuá, alpícabala, el modo de curación alpícabala. Te duele la pierna, tenés que arreglar alguna mitzvah que estás cumpliendo de modo no correcto con la pierna. Te duele los ojos, hay que fijarse para qué los estás usando, etcétera, etcétera. Eso es la base de la refuá en el mitzvah. Cada abogado tiene que ver con una mitzvah determinada, ¿verdad? Y si tenemos un problema coronario, ¿no? Hay que retakar esta mitzvah, hay que amantar la mitzvah en el caso. Y está la otra dimensión que habíamos visto, que es a donde vamos a llegar con el Zohar HaKadosh, en algunos minutos, desde el Tashem, de lo que dijimos que dice en el Yoshua del Neyri, en el Asgete Robin, de la principal cura de todos, estudiar al Kalaikon, Hashver Roshoy, a la Sofa Torá, Hashver Ragloy, a la Sofa Torá, te duele la cabeza, estudiar Torá, te duele los intestinos, estudiar Torá, te duele la pierna, estudiar Torá, te duele todo el cuerpo, estudiar Torá, porque está escrito, y mejor el Saroma del Pe, porque para toda su carne y la curación, se da una mano. Pero ahora vamos a ver, de qué manera, por qué dicen Chasal, que Talmud Torá, que no hay que regular. Estudiar Torá, de verdad, tiene el valor de todas las mitzvah juntas. Primero, porque el Maaseh va detrás de eso, vos estudias, vas a querer concluir el carácter, pero sobre todo, por lo que vos podés crear directamente, desde aquí abajo, cuando tú estuvió el carácter, porque tú estás creando el valor de los superiores. Seguimos. Se dice, que con la tierra, que no hay que hacer la citaquera, 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 etcétera. ¿qué es el valor de ellos? De qué manera, uno se hace cifo, en el proceso de la citaquera. Entonces, todo por lo que quiere, que se haga la citaquera. Ahora, ¿dónde se puede hacer la citaquera? En el galén, no se hace la citaquera. Se hace la citaquera acá abajo. Si la mano queda la citaquera, en ese momento está, vistiendo la voluntad de ellos, de que sea la citaquera. Se hace cifo, de esa neshamá, que es el corazón elión, de que sea la citaquera. Y lo mismo dice, también la boca y la lengua, que dicen palabras de Torah. Sabemos que hay ninguna palabra que uno dice, y acá ponemos el dagesh, ponemos el acento en el tema del decir. No es lo mismo pensar que decir. No es lo mismo, por eso no se puede, no tiene valor de tfilada, cuando uno habla para adentro, sin mover para la cabeza, y sin esa cara limpia. Uno puede meditar, pero tfilá, y la mitzvá de tfilá, que es de la boca, así fue. ¿Por qué? Porque toda palabra que sale con hebe, con aliento, queda, no se vuelve. Aprendimos, está en el Zohar de Tadosh también, que una de las cosas que, que nos vamos a encontrar en el Meindir Shemal, en la investigación después del 120, es que de repente, aparece alguien con un archivo, con todas las palabras que dijimos alguna vez. todas las palabras que dijimos. Después hay los siglos más sutiles, están todas las palabras que oímos, están todas las cosas que vimos, todo lo demás. Pero lo más importante es lo que dijimos. Todo lo que dijimos influye en todo el mundo, desde lo más alto hasta lo más bajo. el Móaf, el Móaf, el Móaf, que piensa, y que se inquieta en pensar en el Tibre y Tora, y continúes tenían que ver con el temor de la Shem, con la reverencia de la Shem, y con la grandeza de Shem se tiene que ver con la y con Ruth, con la meditación en sí mismo estudiar también lo comentamos acá hace un tiempo, hay un problema con ¿dónde está? en Anaham, a ver si alguien lo recuerda no me acuerdo dónde está escrito en este instante se borró, ¿qué es lo que pasa con la persona que interrumpe su estudio de Torah por contemplar la belleza de la naturaleza está en Perkeabot no, no, ahí no, no, ahí está en Perkeabot creo que está en Perkeabot, sí pero no, 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 Hayab Hayab tipo ya Pita ya Pita está repitiendo en la Pichiná en la cabeza y de repente decir que el lindo árbol Pero ahora hay que ver cuál es la parte literal y que es lo que quiere decir ahora me vuelvo, es un bote lo escuché, pero lo repetí en algún lado hace poco lo escuché lo escuché de un rama y una tertulia en un programa de los sábados a las 12 de la noche un programa de dosis no, no, un programa de jardín porque siempre van a venir distintos invitados y tiran botes divertidos vino alguien y dijo, más aún no sé quién fue, me puedo decir, me llamo fue Rav Yaron Rosenberg profesor, Rav Yaron Rosenberg que es uruguayo también que es catedrático de filosofía en la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad y él contó, hay un idiota en esa Mishnah que dice la Mishnah dice, estás estudiando el Torá, interrumpís el estudio del Torá por apreciar la belleza de la naturaleza está allá en mitad ahora, ¿por qué? porque en realidad si interrumpiste el estudio del Torá quiere decir que no entendiste nada del estudio del Torá si por culpa de apreciar la belleza de la naturaleza dejaste de estar viendo Torá no entendiste, la belleza de la naturaleza tiene que llevar a, de tu manera ódete a meditar más aún todavía a regular allá en la grandeza a la perfección de la creación si de verdad estás metido en Torá Has de la tira no vas a interrumpir de ninguna manera por apreciar la belleza de la naturaleza vas a sacar más todavía de Abid Dabar Mikot Dabar de lo que estás viendo vas a deducir más todavía acerca de la grandeza de Hashem vas a crecer en Yerat Shamaim vas a crecer en agradecimiento vas a crecer en todo esa es la cuestión básica en la delegada de la mente yo puedo ser que yo puedo ser Alevai uno tiene que proponerse hacer que en realidad a cada paso mi vida esté aferrada a cada cosa que hago no que estudio el terror el resto del tiempo soy un hombre común que viajó entre comillas cada cosa que hago puede estar investida en el contenido del Torá y esto es lo que dijo Razal que los labios y los rabios los abones Ellos son la mercaba line de la muerte como un accused en el Tempor making de Rubén laúc Star todos los dios eran naj Shell muyable porque siendo todo sucede Están consagrados, y consagrados quiere decir separados, aislados de los temas de este mundo. Están consagrados solamente a lo alto. Entonces, ¿qué son? Son cuerpos para la voluntad superior. Y si son el cuerpo de la voluntad superior, es dentro de ellos, dentro de los órganos de esas personas que son completamente sagradas, es donde de verdad se manifiesta que son el alto. Y eso se, en términos de parábolas, de los mayales, se llama que son la mercavaca. La persona vía donde se traslada adentro de esos cuerpos, que hacen a veces de su, uff, hacen a veces de su cuerpo. El cuerpo de la persona vía, ya no el cuerpo particular de la persona. Entonces la persona logra consagrar todo su cuerpo, que cada uno de sus órganos cumple una función sagrada. Y para eso es que tenemos tantas razones positivas como vieron. Entonces, indirectamente, cuerpo, el mercavá, es el carvaje en el que se traslada la voluntad superior de Yen. ¿Tiene que ver con el marcial mercavá? Tiene que ver, por eso se usa la palabra mercavá, pero en realidad tiene que ver muy remotamente. Podemos empezar a hacer la proyección, digamos, pero estamos muy lejos de eso. Ahora es mucho más fácil entenderlo literalmente, pero el mercavá es, a través de esos cuerpos que se manifiestan, que se traslada de un lugar a otro, que se hace presente en este momento de la persona de León. No precisamos de eso. Pero nada es un mercavá, ráquenla de la persona de León. Le va a vos ponía y me digan, ¿por qué? Porque encima de todo, esta es la otra parte de la cuestión. No es que en un momento determinado sea un mercavá o un mercavá, sino que nunca fue un cuerpo, y nunca fue un mercavá, nunca fue un carvaje en el que se traslada, ninguna otra cosa que no sea el mercavá durante sus vidas en este momento. Ahora, sabemos que eso eventualmente es imposible. Sabemos que a Filbo y a Zadík va a dar, se llega a cerrar la pregunta, que no hay Zadík en el mundo que haga solo bien y no peque, aparte de chubato, que se lo tomaban bien. Bueno, entonces todo está relacionado con hacer chubato y anává. De hecho, la propia tesis de Tanya, que tenía cadillas, sefer a peinolim, los libros de los del medio, hay reyajim, albados, hay Zadikim, los justos sagrados, hasta peinolim, los del medio. ¿Quiénes son los peinolim? Empieza enseñando Tanya y a Cajal. Los que no cometieron ningún pecado en el mundo de su vida. Eso es un beinolim. Ahora, la pregunta es un Zadík. El Zadík, la diferencia entre el beinolim y el Zadík en el Tanya y Cajal, es que el Zadík no tiene que luchar contra su instinto para lograrlo. Ya venció a su instinto. El beinolim no llegó a ser un Zadík, porque tiene que todo el mismo sobreponerse a su instinto, antes de que su instinto tome lugar en su pensamiento. Porque el jef, la verana, la profanación, el pecado, etc., ya empieza en el pensamiento. Si el tipo tiene el pensamiento replicado, ya lo meto. Ya hay un mal, ya hay un mal. Zadík es aquel que logra frenar a sus instintos, su instinto de amar, su bienestar de amar, antes de que llegue a articular pensamientos. Entonces, la cuestión es que nos ponemos techos ideales, y lo que decíamos al municipio es que caminarse. Mejor, seguramente, digo, a mí no se me ocurra ningún nombre. Somos todos humanos, pero hay que, seguramente, hay Zadík y vos cultus. Así aprendimos en el cabalá, pero no son los que llegan a las tapas de los tiempos. Hay Zadík en cada generación, no está siempre. Y en Bizhután, tenemos tanto de lo que tenemos. En los tiempos de la Almará, sí, aquí sabemos que Zadíkín revelados. Digo, en cola o en la punizón, Bizhut, Ravijanina, Mendoza. Todo el mundo recibe su alimento con los frutos de Ravijanina, pero Ravijanina, Mistapek, Bé, Kapshul, Jalumim, Mishabat, Ravijabat. El tipo le alcanza un puñado de frutos de algarrobo, desde un Shabat hasta el otro Shabat, y tiene tal nivel de Zadíkut, todos conocen el Zadíkín de Ravijanina, Mendoza. Ravijanina es el ejemplo de un Zadíkín. Entonces, todos los alumnos de Ravijanina estudiando en el bosque, y de repente aparece un escorpión, una craba enorme, está en la comarada, aparece una craba enorme, y todos quedan congelados de miedo, con una pitadura de craba, Se corre a alguien a buscar a Ravijanina, y preguntarle qué hacer. Ravijanina se para al lado del craba, se levanta la manga, le pone el brazo a la craba, el escorpión, el escorpión puede picarlo una sola vez, y él se mueve. Y aunque pica, no más le pica. Le pone el brazo, el escorpión lo pica, muere el escorpión, la Ravijanina se baja la manga, y le dice a sus alumnos, los acrabes de la gente, no es el acrabes, no es el escorpión, no es el escorpión, es el pecado, si vos tenés pecado, vos sos el acrabes de la mano, si vos no tenés pecado, no te puede matar, porque la unidad del acrabes vino, para matarte, pero porque vos te ganaste, el tipo sabe que no tiene, entonces puede caminar a otro nivel, lo mismo que la historia de la vela, con el minario y el aceite, entonces, y tantas otras historias, la pata de mesa de oro, la mujer le contó de volver a la presidio del cielo, todos esos escorpión están en videos viejos en YouTube, así que no vamos a repetir, estamos llegando por detrás, pero en otras épocas teníamos sabiquíbranos de lados, ahora, bueno, nos gusta ir a un lado a lado, estamos en un ejercitar doble, eso es más difícil, pero lo que sí tenemos es un horizonte, hacia el que tenemos que caminar, eso está claro, sabemos hacia dónde hay que, y lo que hay que empezar, que es lo que hay que cantar, vamos a llegar, no vamos a llegar, simplemente no vamos a llegar, pero si está disfaya también, dice, más es el brajot, lo aneh a ver ajar y no, ustedes no, eso está porque hago, está explicado, está decido en brajot, en el primer caso, vos no tenés que terminar el trabajo, hay que intentarlo, hacer la parte que podés ser, pero el reto, si no acabas de ir con más, tendrás que regresar otra vez, así, ahora ya no quedan bien, lo que hacía es tan maceta, tras la foto, vos te propusiste hacer, lo que no pudiste hacer, ¿no? tu pensamiento, tu intención de hacerlo, se suma a lo que sí lo que haces, eso está prometido, de todo lo que, hay que proponérselo de verdad, no decir, bueno, yo me lo propuse, pero bueno, no estaba levantada en la mañana, porque todos los días, me prometí, yo me lo propuse, yo me lo propuse, yo me lo propuse, en la tradición de la tradición de la tradición de la tradición. y la fuerza del habla en cosas del Torah que reside en la boca que son las vestimentas íntimas de la nefesh, de la alma divina y más aún todavía la nefesh elokit misma la parte divina de nuestra alma en sí misma que se viste de ellas, que está investida en ellas están unidas en unión perfecta y completa con la voluntad suprema de Hashem no hay una separación entre la vestimenta y la esencia de la voluntad de Hashem se hace uno este es el secreto prodigioso de este capítulo de Antáñez y de la sección de la Tramada del Zohar en que nos encontramos vamos a ver, vamos a ver estamos corriendo a hacer el ser Shihun de una hora es terrible si, si, estamos, estamos corriendo de lo Merkabah elevado nosotros solamente de Merkabah y el Carrojo empiezan por ser Merkabah pero el ser Merkabah es aquello que decíamos recién en este instante la intención se suma y cuando vos de verdad consegras, trabajas en consegrar todas tus órganos toda tu voluntad, todo tu deseo a la razón el guión entonces vos te ocupas de ser Merkabah, de razón el guión de la voluntad suprema si de arriba lo que recibí la Brajá es la unión completa ya no sos solamente Merkabah, sos uno con eso que la razón el guión es que la razón el guión es que la razón el guión son las mitzvot ahora de qué manera se manifiesta en la acción la mitzvot dice un chartam leo tal y abeja de ahí saltamos a que tenemos feliz cuadrado bueno, negro, malasá las parcheotas adentro, distribuidas de un modo, distribuidas del otro modo qué parcheotas, de qué manera, cómo se cose, cómo se...